La gente de hoy en día tiene mucha prisa en consumir cosas para rápidamente ir a las redes sociales a opinar de ello y pasar a la velocidad de la luz a otra cosa en vez de disfrutar las cosas a un ritmo adecuado. Consumir por consumir sin realmente disfrutar del viaje. Es por esto que mucha gente se compra muchos videojuegos al año, tal vez demasiados, y la gran mayoría pues resultan ser abandonados y nadie se los pasa. Entonces no tiene sentido haberse comprado esos videojuegos en un principio, ya que no concibo el comprarse un videojuego para no querer pasárselo, sino simplemente probarlo entre 2 y 5 horas como si fuera un alquiler. A esto le podemos sumar la falsedad y el teatro del hype de mucha gente por redes sociales. Mucha gente exagerando con las reacciones, tanto positivas como negativas, que tiene hacia alguna cosa cuando en el fondo no le oye tan intensamente. Es una farsa para llamar la atención. Entonces, cuando a esa persona de verdad algo le emociona muy intensamente, nadie se va a percatar porque todo el mundo ya sabe que esa persona reacciona de esa forma tan exagerada, hasta para la cosa menos importante y fascinante que exista. Pero claro, así funciona el teatro de llamar la atención muchísimo en redes sociales para que la gente te haga casito al ver el espectáculo que estás montando y para hacer creer, ver a los demás que tu vida es súper intensa e interesante y que vives a tope y sientes muchísimo cada cosa que te pasa, tanto lo bueno como lo malo, como si todo el mundo tuviera trastorno o límite de personalidad. Cuando la gente consume cosas por consumir sin parar a pensar ni a disfrutar lo que le ofrece el producto, ocurren cosas como que mucha gente se piensa que en ir automata es una alabanza al comunismo solo porque hacen referencia al comunismo en el juego. Referencia, por cierto, que es una crítica dura, no una alabanza. Pero bueno, siempre está bien malinterpretar un mensaje para reforzar falsamente un argumento que tienes, ¿no? Aunque el mensaje principal del juego no sea ese. Ocurre que mucha gente ni se molesta en pararse a pensar que él está intentando transmitir un videojuego, sino que se queda con lo primero que pilla, lo más superficial. Y con eso ya está contenta y aún más cuando puedes usar esa malinterpretación a tu favor para reforzar tus ideas. Ya llevamos varios años en los que la mayoría de la gente, por lo menos por lo que se ve en redes sociales, consume videojuegos o películas simplemente por consumir. Porque Internet ha creado una cultura en la que tienes que estar a la última y ser esclavo de la última moda. Y oye, esto de las últimas modas pasa desde que el hombre es hombre. Pero Internet ha acentuado esta cultura de la moda muchísimo más y realmente está calando hondo en la forma de ser de mucha gente. Y la gente acaba comprando cosas que realmente no quiere. Solo las compra porque están de moda o porque mucha gente habla bien de ello. Y esa persona quiere también hablar de ello y estar en el grupo de los guays. Y no para disfrutar del producto en sí, solamente para dar su opinión y pertenecer a ese grupo. A día de hoy están muy sobrevaloradas las opiniones y por supuesto yo me incluyo. Creo que ninguna opinión es importante. Ni la mía, ni la tuya, tú que estás viendo este vídeo, ni la del presidente de los Estados Unidos. Creo que las opiniones no tienen valor, son como los culos. Cada uno tiene el suyo. Pero a día de hoy se le da muchísima importancia a la opinión de hasta la persona menos interesante del mundo. O la persona más estúpida del mundo. Cuando no tiene sentido. Alguien te dice su opinión de algo y tú deberías quedarte. Pues vale, es tu opinión, es tu pensamiento. Vale, está bien. Concuerde o no concuerde contigo, me da igual. Es un pensamiento que tienes, tú no se lo vas a imponer a nadie. Sin embargo, lo que se ve es que la gente se pone muy emocional. Tanto cuando una opinión coincide con la suya, como sobre todo cuando no. Y como tu opinión no coincida con la mayoría, prepárate para la tormenta que se te va a venir. Es una pena que a día de hoy ya no se consuma las cosas por verdadero gusto propio, sino por esa sensación de necesidad de compartir tus pensamientos en internet. Y esto tiene efectos secundarios, como no buscar comprender realmente una obra o que lo que diga un random en Twitter pueda ser el centro de atención de cientos o miles de personas durante uno o varios días enteros. Cuando solo ha soltado una chorrada que piensa. Y eso que ha dicho no va a cambiar nada en el mundo en el que vives. Gracias. Gracias. Gracias.